El proceso electoral actual es considerado el más grande de México, pero también se perfila como el proceso electoral más violento del que se tenga registro en el presente siglo. Más de 450 candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular han sido blancos de agresiones de distinta índole, desde amenazas o intimidaciones hasta secuestros y asesinatos. Veracruz es la entidad que concentra la mayor parte de los casos con 8, que representa el 23.5% del total. Le sigue Guanajuato y Guerrero, con 4 candidatos asesinados en su territorio, respectivamente y después Oaxaca con 3 candidatos asesinados. Jalisco, Quintana Roo y Baja California, con dos cada una de ellas. Los otros 9 homicidios de candidatas y candidatos se distribuyen en Tamaulipas, Michoacán, Querétaro, Nuevo León, Sonora, Chiapas, Chihuahua, Puebla y Morelos. La cifra específica de candidatos y aspirantes a un puesto de elección popular que han perdido la vida asciende a 34. La cifra específica de candidatos y aspirantes a un puesto de elección popular que han perdido la vida asciende a 34. La impunidad es el común denominador. Solo en 5 de esos casos hay detenidos y ninguno de ellos ha sido realmente esclarecido. Veracruz, Guanajuato y Guerrero concentran la mayor cantidad de casos. Los datos reveladores son de la consultora ETLE, que ha monitoreado desde hace dos décadas a la inseguridad y otros fenómenos paralelos a los procesos electorales. De acuerdo con los datos de la consultora, los 34 asesinatos de aspirantes o candidatos a un cargo público se han concentrado en 16 de las 32 entidades federativas del país. Veracruz es la entidad que concentra la mayor parte de los casos con 8, que equivale al 23.5% del total. Cabe señalar que marzo es el mes que hasta ahora registra el mayor número de candidatos asesinados, con 10 en total. Fue precisamente el mes en el que el gobierno federal decidió desplegar una estrategia especial de protección a los candidatos ante el embate de la violencia. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contrapuntunoticias.com